Más de 2.200 pesos, 2 millones de pesos habría pagado Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, para quedarse con proyectos del posconflicto, según la Fiscalía. Acaba de terminar la audiencia virtual que se cumplió en Palo Quemado. Marín, quien se encuentra en los Estados Unidos en calidad de testigo, no aceptó los cargos. Wilmer. Hola, ¿qué tal compañeros? Efectivamente, hace pocos minutos culminó la audiencia de imputación de cargos en contra de Marlon Marín, recordemos que es el sobrino del excombatiente guerrillero de las FARC, Iván Márquez. Lo que sucedió en esta audiencia es que él no aceptó los cargos que le imputó a la Fiscalía General de la Nación y es concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito. En medio de esta audiencia, la Fiscalía General de la Nación reveló algunos audios que comprometen que Marlon Marín se encargaba de pagar un dinero para poder entrar a un club o una red de corrupción que se encargaba de apoderarse de recursos destinados al posconflicto armado en algunos departamentos como Boyacá, Santander y Antioquia. Estos contratos eran de malla vial, piscicultura y agricultura. Eso fue lo que dijo en medio de la audiencia Marlon Marín. ¿Entendido todo lo que le he explicado? Bueno, entonces, señor Marlon Marín, entre ese entendimiento y esas explicaciones que se le ha dado por este estrado judicial, por favor, entonces manifieste a la audiencia si acepta o no acepta cargos. No acepto cargos. Ante la manifestación de no aceptación de cargos, se continuará con el procedimiento ordinario penal. Se termina entonces en esas condiciones la audiencia de formulación de imputación solicitada por la Fiscalía y como no hay ninguna otra solicitud por parte de la delegada, se terminan estas diligencias en esas condiciones. Cabe recordar que Marín en estos momentos se encuentra recluido en una cárcel de Estados Unidos pagando una condena por delitos relacionados con el narcotráfico. Desde el Compleo Judicial de Paloquema, Guilmer Urbano, Cable Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.